de la mañana, 12 minutos, importante que usted esté al tanto de toda esa información de última hora que va surgiendo. Hablemos de importantes capturas tras investigaciones que se realizan. En este caso, ya las autoridades nos han dado a conocer precisamente de lo que ha ocurrido con investigadores de Dipanda, que lograron la captura de un presunto extorsionista que pertenece a la Mara Salvatrucha. Esta captura fue en flagrancia y ocurrió en la colonia Nueva Montserrat, zona 4 del municipio de Misco. En el momento de la captura, a esta persona se le logró incautar el dinero que había exigido, se supone producto de una extorsión, pero también le fue incautada un arma de fuego que no tenía la licencia o el permiso correspondiente para portarla. Se presume que esta persona pues pertenece a la Mara Salvatrucha y es un presunto extorsionista. Aquí, el momento en que se había logrado la captura por parte de elementos de Dipanda. Por supuesto, nosotros estamos siempre pendientes de todo lo que ocurre en los diferentes municipios. Esto fue en la zona 4 del municipio de Misco y en cuanto se tenga mayor información, pues le daremos a conocer más detalles. En las imágenes que le estamos presentando, se pueden observar teléfonos celulares, también municiones que son útiles, la tolva y pues el arma de fuego, además de ese paquete de dinero que se supone es producto de la extorsión que ya había pues cobrado. Toda esta es la evidencia que va a ayudar precisamente en esta investigación y que fue dirigido a los tribunales de justicia luego de su captura a este presunto extorsionista. Nosotros brindándole la actualización informativa pendientes de mayores detalles.